¿Cómo están ganas? Bienvenidos a Arsenal Interactivo, estamos de regreso ya aquí en el estudio y por supuesto después de grandes aventuras en Londres, Manchester, Liverpool, en el propio estadio del Tottenham pues volvemos con esta preciosura para hacer la reseña porque ya tenemos la camiseta de la temporada 24-25 que lucirá el Arsenal desde la próxima pretemporada. Arrancamos con el vídeo. Arrancamos con el vídeo. Cómo se siente y aquí tendrás todos los detalles que necesitas saber para que la compres de acuerdo a lo que necesites. Me han dicho que son un poco más ceñidas. Ni me digan, ni me digan, ni me digan porque yo soy talla justa, talla así nomás. Y por supuesto eso lo estaremos detallando el día de hoy. Gracias a todos los que nos han acompañado. Literalmente cogimos la camiseta y partimos rumbo al aeropuerto. Ni nos la hemos probado porque había fila en los vestidores y no había mucho tiempo. Imagínense si me dejaba el avión. Casi me dejé el autobús y al avión por favor no. Ya estamos aquí de regreso para vivir también con ustedes la última jornada de la temporada número de la temporada 24-23-24 que esperemos todavía llegue con algo de alegría o no. En fin, los que estén viendo este vídeo, gracias a todos por acompañarnos en nuestro viaje por ahí por el Reino Unido. Esta última gran aventura que hemos tenido y por supuesto hemos podido aprovechar para que el día de lanzamiento que fue el día jueves 16 de mayo fue el lanzamiento de la camiseta y fue presentado por todo lo alto con música en vivo, con DJs. Eso lo vamos a ver seguramente en un rato, pero queremos hacer la reseña de esta camiseta. Y empezamos así. Bueno, 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 ahí está. Ahí estuvimos nosotros directamente en la tienda oficial del Arsenal en The Armory, en la armería. Ahí donde por supuesto estaban todas las camisetas de la temporada, de la nueva temporada del Arsenal y son básicamente, quitaron todo lo de la temporada anterior. No había ni las camisetas verdes, ni la camiseta forforescente, ni la camiseta roja que utilizamos esta temporada y prácticamente todas fueron sustituidas por estas nuevas equipaciones. Y bueno, eso lo van a ver más detallado en otros vídeos. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí vamos a hacer la reseña. Hubo DJ y todo, música. Síganos en el Instagram, síganos en el TikTok, síganos también en nuestra cuenta de Twitter, las cuales están en la descripción de este vídeo. Y bueno, antes de seguir con esta reseña, o mejor dicho, empezar. ¿Cómo que seguir ya? ¿Recién vas a empezar? Bueno, deja el me gusta. Pues por eso es que no, por eso es que todavía no hago, no soltamos el vídeo. Por eso es que todavía no soltamos el vídeo de la reseña. Pero ya está. Gracias a todos los que nos acompañan. Suscríbanse, háganse miembros, porque se viene mucho material exclusivo para todos los miembros del canal en esta temporada, o en esta pretemporada, en este espacio que no va a haber mucho fútbol de nuestro Arsenal. Sobre todo, estaremos dando mucho contenido, porque ya saben, hemos estado en varios lugares y no hemos liberado prácticamente nada para tenerlo justo ahora, cuando más lo necesiten. A falta de Arsenal, Arsenal Interactivo. Arrancamos ahora sí con la reseña de esta nueva camiseta que ven allá atrás. Ahí va. Muy bien, ganers. Empezamos con la review de esta camiseta que la pueden ver en completo. Todavía ni siquiera le hemos quitado la etiqueta. Y ahora vamos a darle una reseña en detalle, por supuesto, como siempre aquí en Arsenal Interactivo, haciendo el unboxing y la presentación oficial de la camiseta para la temporada 24-25, que utilizará el Arsenal de manos con Adidas. Si empezamos a ver los detalles, nos vamos en primer lugar al cuello, que como pueden ver es circular, tiene blanco, tiene azul y tiene rojo. Como regrese el azul con este diseño clásico, que ahora vamos a mostrarles a qué camiseta un poco que hace recordar. Una clásica camiseta de Adidas de los años 90. Bueno, sigamos viendo las mangas. Vemos en primer lugar los hombros con los clásicos ribetes de Adidas sobre él, en color azul también. Y ahora podemos también presenciar estos pequeños detalles para darle un poco de ventilación a la zona de las axilas, de las alicias. Bueno, vemos por el otro lado lo mismo, ¿no? Los mismos detalles. Y podemos ver también por abajo cómo tiene toda esta malla un poco transparente. De hecho, se puede ver, si ponemos por aquí los dedos, se puede ver claramente que es un poco traslúcida, ¿no? Ahí está. Ahí pueden ver. En fin, esta es la zona de refresco, ¿no? Para hidratar, para refrescar la zona de esa parte del cuerpo. Bueno, acá vemos también un ribete azul que acompaña las partes laterales de la camiseta. Ahí lo ven, por ambos lados. Y ahora toca ver el tema de los, por supuesto, antes de eso, el clásico Aero Ready, para mantener fresca los cuerpos de los Gunners. Ah, miren este detalle, miren, no me había percatado. Miren este detalle, qué bonito. El hilo en vez de ser rojo es un hilo blanco que le da cierta, no sé, le da cierto contraste, cierta coquetería. Y ese hilo blanco va por encima del azul, del rojo y, por supuesto, ya del blanco también, ¿no? Solo que no hay, no se nota mucho. Interesante detalle, ¿eh? Estos detalles me gustan. Me gustan. Bueno, vamos para arriba. Nos vamos para arriba, para arriba, para ver ahora los logos y la proporción. Y es que, como pueden ver, los tres logos de Arsenal, de esta camiseta de Arsenal, no van en la misma proporción. Empezamos con el primero y el más polémico, por supuesto, pero también el más importante de todos para nosotros. El escudo del cañón, que como pueden ver ahora va solo, no va acompañado de su clásico, de su clásica insignia que rodeaba. Y que, por supuesto, a muchos nos gustaba. Ya ni siquiera la han reducido a un solo color, como sucedió en la temporada anterior con la camiseta verde. En este caso, simplemente es el cañón, al igual que, bueno, me refería a la verde forforescente. Esta ya, más o menos, hubo un anticipo en la temporada anterior cuando utilizamos solamente el escudo del cañón. Pero ya también la habíamos utilizado en esa camiseta amarilla en temporadas anteriores. Por lo cual, esta es una de las polémicas, pero al final a mí me gusta porque creo que nos recuerda un poco a cómo eran las camisetas clásicas, ¿no? Un estilo muy vintage. Recuerden, antes solamente teníamos el cañón. Y, de hecho, antes era un cañón mirando, bueno, después hicieron un escudo bastante complejo con el cañón mirando a otro lado. En fin, después hablamos de eso, si quieren. El logo de Adidas, obviamente el que fabrica las camisetas, la marca alemana, en proporción está, me parece, casi a la par. Parecería que Adidas está un poco más grande porque es más alto, pero el cañón del Arsenal es un poco más largo, ¿ven? Entonces, están en la misma proporción. Los que obviamente saltan a la vista son los otros dos enormes. Empezamos por el de Visit Ruanda, un patrocinador bastante polémico, del cual ya tenemos nuestra opinión, pero no viene el tema de este video. Visit Ruanda y, finalmente, el logo de Emirates, que es más grande que todos, ¿no? Es el patrocinador principal de la camiseta de Arsenal desde el año 2006, si no me equivoco. Bueno, ahí lo ven, ahí la tienen. Y estos son los detalles de la camiseta por delante. Pero, ¿cómo es la historia por atrás? A ver. Voila. Ahí está. La camiseta por detrás, pues, no hay mucha historia. No la pedimos con nombre ni con número, no solemos hacerlo. Pero, bueno, ahí la tienen. Ahí la tienen. En cualquier momento igual la estampamos, nos sale más barato acá. Por atrás el cuello continúa, las franjas blancas con azul que habíamos visto hace un rato. Y, bueno, aquí un poco, es un poco la repetición de lo que hay por delante, solo que por detrás, ¿no? Parecido, muy parecido por delante y por detrás. Muy simple, la zona de ventilación llega hasta abajo en este caso y rodea toda la camiseta. Va de acá a acá. Va así. Pues, ahí la tienen, muchachos. No hay muchos más detalles que mostrar. Bueno, esa es la camiseta por delante y por detrás, pero hace referencia a una camiseta. Y, por supuesto, aquí vamos a ver a qué camiseta hace referencia. De hecho, me la han visto puesta a mí a una de la temporada 90, 91 y 91, 92. Vamos a ver exactamente a cuál me refiero. Ahí está. Como pueden ver, esas son las dos camisetas y son muy parecidas, ¿no? Por no decir idénticas. Es muy parecido al diseño, un poco flojitos los de Adidas, aunque no, nada que ver. Tienen su propia personalidad. Ahí está lo que les decía, el cañón apuntando hacia el otro lado, ¿no? Y, por supuesto, otro tipo de diseño, ¿no? Un poco más clásicos de esa época, muy recargado. A mí me gusta mucho más el logo de Adidas clásico que el otro, ¿no? Antes nos auspiciaba JBC y ahora Emilex Flight Better. Ahí está, muchachos. Bueno, ya lo tuvieron, ya vieron y ahora es momento de ponérnosla, de probarla. A ver qué tal nos queda para dar ya a él así nuestras últimas impresiones. Y, pues, sin más, vamos a cogerla. Vamos a tomarla. Como les dije, no me la he puesto. Está con su etiqueta todavía. Precio, 80 libras. 80 libras. Me costó 72. Ahí está, el precio nos ha costado. Hemos pagado 80 libras. Con el descuento de ser miembro del Arsenal nos costó 72. He visto que en las páginas web están a otros precios. De hecho, podemos revisarla rápidamente. Y poder ver cuáles son los precios en la tienda oficial del Arsenal, ¿no? Aquí está. Vamos con ellas. Ahí están. Esto es el cambio de Europa, ¿no? De España. 95 euros. Manga larga, 100 euros. Y ahí también pueden ver un poco de los detalles de los shorts que van a ser blanco. Con medias rojas. También con la alternativa de ya pantalones rojos de una vez lo ponen. Y, bueno, otros artículos parecidos como la bufanda y, por supuesto, toda la línea gráfica que suele sacar Adidas para sacarnos también el dinero. Bueno, muchachos. Ahora sí. La parte más importante. Aprobárnosla. Vamos a... Ah, ¿tú qué dijiste? Ya me voy a desnudar frente a ti. No. Vamos a hacer la magia del streaming del YouTube. Ahí va. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Primeras impresiones. Siento que esta talla no me favorece mucho. Yo soy talla L. Siempre compro talla L. Todas mis camisetas son talla L. Y lo primero que tengo que decir es que es una camiseta muy ceñida. Así que si eres de esos optimistas que creen que baja de peso cada día, cada minuto que va pasando. Mira, a mí le he bajado un gramo. No, hermano. Mejor cómprate una talla más grande tal vez. Si es que vas al límite de la... Estás al límite de la talla L, una talla más grande. Yo creo que en lo personal lo siento bastante ceñida porque soy bastante alto. Entonces me quedo un poco corta tal vez. Me paro un poco para que vean. Ahí pueden ver, ¿no? Entonces alzo los brazos y ya se me ven todo. No puedes. Adidas. No me expongas. Adidas. Pero muchachos, de verdad me ha gustado mucho. Se siente así un poco que te presiona de aquí. Que te tira un poco de aquí de los hombros. Así que por eso les digo. Si son de hombros anchos, pues una de dos. La van a deformar un poquito o simplemente no les va a quedar. Ya si son de sobrepeso, pues ahí ya ustedes corren el riesgo. Acá la siento bastante suelta. Esta parte está bastante suelta. Pero toda esta parte de aquí es bastante apretada. Me volteé un poco para que vean cómo me queda por atrás. ¿Ven? Como que me tira, me tira. Bueno, muchachos. Mi opinión final. Mi veredicto de esta camiseta. Me encanta el diseño. No lo voy a negar. Me encanta. Me gustó mucho el regreso del azul. La coquetería hacia la camiseta que ya también tengo. Y lo he mostrado hace un rato. Pues de verdad que es una camiseta muy simpática. El escudo del cañón no me desagrada. Para nada. Es que amo mucho la insignia. Pero ya viendo la puesta. Pues como que te recuerda esas camisetas vintage. De toda la época. De toda la vida. Esas amarillas con solo el cañoncito azul. O las rojas con solo el cañoncito blanco. Y nada más. Sin más. El azul me gusta. A mí me gusta el azul sobre las camisetas del Arsenal. Le dan un distintivo especial. Recuerden la de Nike. Que tenía acá rojo con azul. Es una de mis favoritas. Así que tú le metes azul a una camiseta del Arsenal. Y ya prácticamente me conquistaste. Me hubiera gustado que vaya con el otro logo Adidas. El más vintage. Pero esa va a venir en otra. En la tercera equipación. Si no me equivoco. En la que va a ser celeste. Los logos son de todos los patrocinadores. Ya saben. Estoy en desacuerdo con ambos. No podemos hacer más. Si ofrecieran la oportunidad y posibilidad de comprar la signo. Esto lo haría. Benedicto final muchachos. ¿Cuánto le doy? En diseño. Le doy un 9 de 10. Y en cuanto a poder utilizarla. Pues un poco incómoda. Para poder hacer tu día a día. Caminar. Si me lo hubiera comprado en XL. Tal vez me quedo un poco más ancha. No lo sé. Esta es mi talla de toda la vida. Y tendrían que avisar a los compradores. De que va a ser un poco ceñida. De todas maneras. Tú has tenido todos los detalles. Y por eso ya sabrás. Cómo comprarla. Y en qué talla comprarla. Si te ha gustado este video muchachos. Pongan abajo. Like. Suscríbanse. Háganse miembros del canal. Para que puedan preguntarme más detalles. Porque voy a hacer una review más profunda. Todavía. Con todos los miembros del canal. Bueno muchachos. ¿Cuánto le ponemos en poder utilizarla? Pues. Le pongo un 7 de 10. Un poco incómodo. Sinceramente. Ahí terminamos muchachos. Gracias a todos por acompañarnos. Esto es Arsenal Interactivo. Y sigue la aventura. Todavía por este canal. Gracias. Adiós. Chau chau.